Peruano en la primera jornada de la apertura, aplausos para el triunfo del conjunto crema de universitarios sobre Unión Minas. Fue 3 a 1, aunque Unión Minas se ponía en ventaja 1 a 0, definición de Cáceda. El empate a través de Marcelo Jaime para los cremas. Siempre argentinos presentes en el mundo, siempre participando en una obtención del universitario. En este caso, Sergio Ibarra, en su primera temporada con la camiseta crema. Festejo enloquecido y reiteración de cabeza. Ibarra era el segundo. El mismo jugador iba a llegar con el tercer tanto del encuentro. Segundo, en su cuenta personal, está pagando con goles. El argentino, Sergio Ibarra, triunfo de la U, de universitario sobre Unión Minas, por 3 a 1. Los abrazos y el agradecimiento para Sergio Ibarra. Otro grande, Alianza Lima, conquistó 3 puntos producto de esta victoria 4 a 0 sobre Pesquero. Gol decidió al brasileño ex universitario. José Soto, marcaba el segundo. Y dos goles de Da Silva Paliña. El brasileño, convirtiendo para Alianza en este triunfo 4 por 0. Imagen de Gastón Córdoba, el argentino, ex estudiantes. Y Colón, participando en esta victoria de Cristal sobre Cienciano, 2 por 1. Gastón, marcando de penal, el primero para el equipo cervecero. También de penal, el segundo llega con Soria. Y finalmente, Salazar colaborando en contra, anota para Cienciano. Mismo resultado registrado en otro partido. Triunfo de Juan Aurich sobre Melgar, 2 por 1. Néstor Rivera, iniciaba la cuenta. Mal Pizarro aprovecha Miniam, pero antes el empate de Nieto. Gol de Butrón en el triunfo de Alianza Atlético sobre Estudiantes de Medicina. Bueno, se dediquen a otra cosa.